Me siento como un kamikaze en un planeta donde importa más donde se nace que lo que se hace Aquí donde yace mi alma en una condena, una pena que encadena y genera aún más pena Cuando la colmena de mi enjambre está sin miel, siento como si desgarras en toda mi piel Y siento el viento extendiendo lágrimas como cenizas, producto de torturas a un corazón Hecho trizas y de palizas, dañan mi alma si no existe el karma Solo un cerebro que busca calma y se palma todo mi cuerpo al vagar desnudo Buscando un escudo que me defienda de lo absurdo y aún ahora dudo de que se existe algo tras el verdugo Deseo aprovechar la vida y sacarle el jugo, que me vuelvo un tarugo Y ya no sé si es importante, cegarse en uno mismo sin ver lo que hay delante Siento calor si estás junto a mí, como la primera vez lo sentí Siento calor si estás tú aquí, siento calor si estás tú aquí, siento calor si estás tú aquí, como la primera vez lo sentí Siento calor si estás tú aquí, como la primera vez lo sentí Siento calor si estás tú aquí, como la primera vez lo sentí Y el mundo será mejor así, como la primera vez lo sentí Y de sentir y de volar con la libertad de vivir y soñar Mentiras mueven al mundo en un completo engaño mientras yo me empaño de su daño Todo el año y no es coña, la roña de la gente a veces me salpica y nadie me explica para qué sirve la vida Pues no lo entiendo, solo buscamos supervivencia Teniendo en cuenta que la muerte es la evidencia Donde nadie se libra, o sea no hay libres Solo anécdotas y libros que dejas mientras tú vives Mientras escribes como sientes que ya te mueres Nunca llegarás a hacer nada si no te mueves Porque la vida son dos días y uno se malgasta buscándose rico Dime, para qué quieres tanta pasta Si no la usas, lo harán tus herederos Dime entonces, en la vida qué es lo que harán ellos Serán chicos, minados, cegados por el egoísmo Y no verán valor en ganarse pan por sí mismos Siento calor si estás junto a mí Como la primera vez lo sentí Siento calor si estás tú aquí Y el mundo será mejor así Con bondad y maldad vaya paz en un mundo Siento calor si estás junto a mí Siento calor si estás junto a mí Como la primera vez lo sentí Siento calor si estás tú aquí Y el mundo será mejor así Con bondad y maldad vaya paz en un mundo Donde la verdad sea capaz de hablar De reír, de llorar, de sentir y de volar Con la libertad de vivir y soñar Porque hay gente condenada a la guerra Porque hay gente condenada a la pobreza Porque en este planeta abunda tanto la tristeza Y porque abunda este sentimiento que me aterra Porque, porque hay gente condenada a la guerra Porque hay gente condenada a la pobreza Porque en este planeta abunda tanto la tristeza Y porque abunda este sentimiento que me aterra Porque... 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 Gracias.